¡Suscríbete al canal! En el estado de Kansas, libras que hay alrededores Su historia sobre la pista, figura entre las mejores Su apodo el de la leoncita y su dueño Efraín Torres Brilló con muy buena estrella, desde cuando comenzaba Siempre daba de qué hablar, en donde participaba Razón que la fue llevando a hacerse muy afamada En el mito en sus hazañas, la hicieron muy respetada Siempre con las mismas ganas, corre donde se presenta Allá en Amarillo, Texas, se pidió en una cuarteta Le echó polvo a la Catrina, favorita en las apuestas Después a la maquinita, de la cuadra Zacatecas Cinco, seis, siete, cuatro, nueve ¡Mala salida de Teladora, Telemara! ¡Halls arrastran! ¡Mala salida de Teladora, Telemara! ¡Mala salida de Telemara! ¡Mala salida de Telemara! Fue a competir a Nebraska Nuevamente la leoncita Volvió con el triunfo a casa Todo el poder que refleja En su estampa y su presencia Es el mismo que en la pista La lazanita demuestra Siempre se le ve serena No es vallosa ni coqueta A pesar de su corona De reina en la vida